Otro ejemplo claro de una dictadura tradicional ocurrió en Chile Y amigos, habíamos preparado un bloque maravilloso con chistes sobre Pinochet, Beto Cuevas Pero, 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 pero resulta que en Chile hay una ley que nos prohíbe deshonrar a cualquier ciudadano chileno Esto es 100% real Así que ahora hay oficialmente dos leyes que nos cagan La ley chilena y la ley de Beto Cuevas Pero, ¿saben qué hacemos en este programa cuando nos prohíben hablar de Chile? Hablar de Nicaragua